Buenos días, ¿cómo estás? Bien, hermano. Déjame saber si te llega bien la señal de audio y video. Buenísimo. Muy buena señal. Qué bueno. ¿Qué más? Pues bien, escuchándote. Escuchando lo del Saime y también la tristeza de ver esa cantidad de personas que mueren, migrantes que mueren todos los días para intentar llegar a los Estados Unidos. Voy a ver una publicación, Vladimir, que estaba comentando que autoridades panameñas informaron que un grupo de 20 personas, incluidos 8 niños, fueron rescatados en Guno Yala. Esto es en Panamá, pero no tengo mayor información acerca de esto. Un tema que se acabó de ver aquí publicada. Es un drama. Vladimir, bueno, sí, esto es un gran drama y sobre el cual podemos conversar un poco más adelante, pero quisiera comenzar con este tema que, sin duda alguna, nos preocupa a todos por igual. Y es esta proliferación nuevamente de tiroteos, de acciones en las cuales muchas personas pierden la vida. Ayer el presidente Biden recordaba que se había firmado la ley, una ley de reforma de armas, pero creo que esto definitivamente no es suficiente para acabar con esta situación que se vive casi que a diario en este país. Y qué bueno que dices casi que a diario, Sergio, porque es así. Lo que pasa es que cuando no son tiroteos masivos o cuando no ocurren en contextos donde hay actividades, eventos, o son iglesias, o son escuelas, etcétera, no se conocen. Pero prácticamente, como tú lo dijiste, todos los días hay un tiroteo en los Estados Unidos que deja al menos una, dos o hasta tres personas fallecidas. Son cientos de vidas que se pierden mensualmente, miles de vidas que se pierden al año, y siempre caemos en exactamente la misma discusión. ¿Qué se debe hacer sobre el tema del control de armas? Lo que ocurrió ayer, para aquellas personas que se están conectando ahora, el día de ayer se celebró la independencia de Estados Unidos, por cierto, feliz día de la independencia de Venezuela, y en el caso de Estados Unidos, el día de ayer, todos los estados, todas las ciudades, se encargaron de hacer desfiles, porque es parte de la tradición. En Estados Unidos se hacen desfiles, se usan las banderas, se comen perro caliente, esos hot dogs, y se ve algún partido de deporte. Eso es lo que se hace el 4 de julio, cuando todos, o casi todos, están de vacaciones. En Chicago, bueno, no en Chicago, 25 millas de Chicago, un poco más al norte, en Highland Park, bueno, comenzó el desfile temprano en la mañana, y no habían pasado ni 10 minutos, y un tipo montado, un azoteo, un edificio de 22 años, este chico, ya, por cierto, ya la cara se conoce, esto se ha publicado, distintos medios entre ellos en bici publicó la imagen, bueno, él tomó un rifle semiautomático, y comenzó a disparar a diestra y siniestra, matando hasta el momento a 6 personas, e hiriendo por lo menos a 20 personas más. Esto inmediatamente nos hace recordar Ubalde, inmediatamente nos pone otra vez en la discusión sobre qué se debe hacer. Ahora, así como el caso del chico, y esto lo dije con Ubalde, y lo voy a repetir acá en tu programa, así como el caso del chico, podemos recordar lo que ocurrió hace ya, creo que 5 o 6 años atrás, en Las Vegas, en un concierto country, donde era un veterano de guerra, un señor que pasaba por largo los 60 años, que desde una ventana de un hotel, se encargó, creo que el Mandalay, si mal no recuerdo, se encargó de disparar y matar a más de 40 personas. ¿A dónde voy? El problema del uso de armas en los Estados Unidos es sumamente complejo, y no se limita solamente, Sergio, y no sé qué opinas tú, no se limita solamente a un tema de edad, porque ahora pareciera que estamos concentrándonos en solo edad. Lo que ocurre, Vladimir, es que ha habido, sobre todo en los últimos sucesos, ha habido como un denominador común, que yo lo comentaba un poco al principio, y es que es la característica de ese tirador, que es normalmente, en su mayoría, jóvenes, bastante jóvenes, este chico tiene solo 22 años de edad, con cierta inclinación hacia la violencia. Incluso la mayoría de ellos tienen también, como quien dice, otro denominador común, y es que publican a través de sus redes sociales como la intención de cometer algún tipo de acción de este tipo. Hay como algo, y yo lo que me pregunto, Vladimir, es, ¿no se dan cuenta las autoridades de que existen estas personas que tienen o que publican? De hecho, es que a mí me impacta esto, sobre todo, te soy sincero, la publicación de imágenes y de videos a través de las redes sociales. Porque incluso, yo que trabajo con redes sociales, yo publico una imagen fuera de lugar y ya inmediatamente recibo una alerta o me suspenden la cuenta por alguna razón. En cambio, de pronto veo que hay videos bastante o agresivos o violentos desde el punto de vista visual, y mira, eso sigue allí. Yo estuve ayer viendo hasta que la tumbaron en las imágenes que había publicado este jovencito en su cuenta de Instagram, y yo decía, pero bueno, ¿y esto por qué no lo han tumbado? No logro entenderlo. Totalmente de acuerdo. Hay como que muchas cosas que tú dices, no logro entender, bueno, no quiero decir que los dueños de las redes son los responsables, pero todos, digamos, de alguna forma u otra, tienen cierta responsabilidad. Eso me hace recordar a Trump cuando criticó, cuando lo sacaron de Twitter, y él decía, ¿cómo me van a sacar a mí de Twitter si en Twitter hasta dictadores de África y del Medio Oriente, hasta Rusia, etc., tienen sus propias cuentas? Incluso, hasta hace nada, el propio Estado Islámico tenía cuenta en Twitter, y tú tienes toda la razón. Ahora, es sumamente complejo. En Estados Unidos hay más de 330 millones de personas, y en cada pueblito, por supuesto, hay comandos de policía, pero no necesariamente hay grupos del FBI, etc., etc. Entonces, creo que hay un problema operativo determinante que está haciendo que no sean tan efectivos como quisiéramos que fueran los cuerpos policiales. Ahora, lo que tendríamos que ver, y es lo que no publican las autoridades, y yo entiendo la razón, habría que ver cuántos de estos tiroteos sí se previenen. Porque vemos los que ocurren, no vemos los que se previenen. ¿Y por qué no? Se preguntaría una persona normal. Bueno, porque resulta que, como en el caso del suicidio, si uno habla y uno pone sobre la mesa cuántos tiroteos se han evitado, e incluso uno habla de estos tiroteos que se dan, eso empuja a aquellos que les ha pasado por la cabeza cometer este tipo de crímenes masivos, pues hacerlo. Es igual que en el suicidio. Tú lo recordarás, Sergio, cuando nos tocó estudiar comunicación social, lo primero que nos decían de suicidio, no se habla en los medios de comunicación. ¿Y por qué? Bueno, porque los que tienen tendencia a suicidio se ven incitados por el caso de Y o X o cualquier persona. Entonces, en este caso, Sergio, es sumamente complejo. Vamos a pensar, vamos a jugar a dos aguas o a tres aguas. Comencemos por la primera. Los cuerpos de seguridad. Y los cuerpos de seguridad y los gerentes, los directores de las redes sociales. ¿Qué pueden hacer aquellos individuos en las redes, dueños de las redes sociales para codificar y evitar que cualquier persona así tenga un seguidor? Porque esa es la diferencia entre tú y el que ese chico. Él no tenía seguidores. Tú eres una persona pública, una figura pública. Obviamente a ti te van a llegar. Pero por el alcance que tú tienes. Pero aquí el punto no tiene que ver con alcance. Aquí definitivamente tiene que haber un trabajo fuerte en las redes sociales para no solamente evitar que este tipo de mensajes de odio se propaguen. Sergio, lo que está pasando en las redes en términos de prostitución infantil, tráfico humano, es horrible. Y pareciera que no ocurre nada. Basta con meterte en YouTube y ver toda la cantidad, y perdóname que lo diga, de basura que hay en YouTube contaminando a nuestros niños y a nuestras niñas. Entonces, esto por un lado. Por el otro lado, la policía. ¿Cómo equipar a la policía para que sea mucho más eficiente? Me hace recordar si en China, donde hay más de mil millones, mil y tantos millones de habitantes, se han instalado cámaras en cada esquina, con reconocimiento facial, etcétera, etcétera. Si haya ocurrido y se controla de alguna manera la población, ¿cómo podemos copiar algunas cosas? Aquí también para evitar que este tipo de situaciones ocurran. Y el tercer punto, la eterna discusión sobre el uso de armas. Ese chico, Sergio, que es mayor de edad, 22 años, afortunadamente fue capturado vivo, y bueno, le tocará pagar lo que le corresponda. Pero ya me imagino cómo va todo en ese sentido, ¿no? Yo no quiero asegurarlo, pero lo más seguro es que, fíjate lo que ha pasado con el caso de Parkland, Nicholas Cruz, que están a punto de dar el veredicto en cualquier momento. ¿Cuánto ha tardado? En 2018, ya son cuatro años. Así es. Y ahora lo que se espera con este chico, Nicholas Cruz de Parkland, son dos destinos, ¿no? O cadena perpetua o pena de muerte. No hay otra opción. Así él haya pedido perdón y todo ese cuento. Pero lo que te comentaba, vamos a asumir, este individuo, este delincuente, este asesino, el de ayer, mató a seis personas porque estaba usando un arma semiautomática, ¿cierto? Ok. Ese mismo delincuente, si no hubiese tenido arma y hubiese igual querido hacer el daño, él hubiese tomado, comprado una van, una camioneta usada vieja de 2.000 dólares, más barata que la que el arma, se monta en la camioneta y enviste a 60, 70 personas, matando por lo menos a la mitad, como ocurrió en Nueva York, como ocurrió en las Ramblas, en Barcelona. Es decir, los que defienden el derecho al uso de arma dicen, discúlpeme, el arma no es el problema, el problema es el que la usa. Y si yo no, y si yo prohíbo las armas, pues la persona o el asesino va a continuar matando gente, pero de distintas maneras, como ha ocurrido, insisto, como el caso de aquellos que utilizan un camión para asesinar. Entonces, es un tema muy complicado porque además tú dices, ¿cómo es posible? Bueno, sí, cierto, aquí el punto está en que si el individuo postea información que uno puede asumir que es comprometedora y además este individuo tiene un porte de arma porque compró una pistola, porque compró una ametralladora, hay que caerle encima. Ahí es donde hay. Ahora, pero ¿y qué pasa con aquellos como ese señor que te comentaba de más de 60 años en Las Vegas que mató a más de 40 personas? Ese señor no había posteado, pero ni el padre nuestro. Claro. ¿Qué haces con esa gente? Aparecen los tiradores de buenas a primeras. Sí, claro, no es fácil, yo entiendo perfectamente para las autoridades determinar quién sí y quién no, ¿no? Eso lo comprendo perfectamente, pero debe haber efectivamente una investigación un poco más exhaustiva. No sé si son definitivamente problemas de salud mental, algunos dicen que puede ser, otros pues que no, no sé si realmente tiene que ver directamente con el control de las armas, puede ser que no, como tú dices también, pero las personas no necesitan un arma para atacar a otras, puede hacerlo como bien comentabas con un camión. Digamos que es una discusión que al final para encontrarle una respuesta no es nada sencillo. No la es, no la es. Y fíjate que la sociedad ha ido cambiando porque incluso se llegó a decir que hasta los videojuegos estaban los expertos, los psiquiatras decían ahí cuidado porque hay videojuegos lo suficientemente violentos como para meter en la cabeza del niño una programación que termina afectándolo. Incluso esta psicóloga que por cierto es venezolana me comentaba acá en Estados Unidos me decía, mira, me ha tocado entrevistar a niños que esos niños no saben si están en el videojuego o en la vida real. Para ellos la vida real es parte de un videojuego, incluso caminar por la calle, hablar con alguien, ellos asumen que ellos son parte de un videojuego. Ahora, eso también ha ido cambiando porque con el uso de las redes sociales hasta el consumo de videojuegos ha disminuido para montarte el consumo de las plataformas como TikTok, etcétera, donde vienen otras barbaridades más como por ejemplo los retos y hace nada, hace dos semanas vimos a este niño de apenas 11 años, la mamá llegó hasta su casa y consiguió el niño horcado y cuando comienzan a investigar se dan cuenta que el niño había hecho un juego, no se quería suicidar para nada, el niño quería hacer un reto de TikTok que era algo así como tratar de cortar la respiración hasta que te desmayara sin suicidarte y el niño perdió la vida, es decir, estamos en una sociedad tan degradada que cuando te pones a dar cuenta de los retos y de las cosas que se hacen tú no encuentras explicación y te cierro con esto, algo tan, ahora voy a algo superfluo, algo muy tonto comparado con lo que estamos hablando aquí justamente en la Florida, hay un reto en TikTok y el reto en TikTok es abrir huecos en las playas pero huecos profundos donde quepa parada una persona o incluso a lo ancho cinco o seis personas, bueno, huecos en las playas en las noches por ejemplo, bueno, la gente se está cayendo, se fractura, nada, para nada, como son todos los huecos en TikTok, es un reto TikTok más nada, bueno, la gente se está cayendo, se está fracturando la cabeza, los hombros, todo, y por qué, por un estúpido juego en una plataforma como TikTok, entonces, ahí tenemos que ir también, o sea, no solo en lo que posteo, sino cómo hago para evitar que estos retos se den, otro caso que es totalmente anormal y que una persona que de pronto está en Venezuela, en Argentina, en Chile, dice, no es posible que en Estados Unidos entonces viva, bueno, el reto de romper y vandalizar cosas y llevártelas de tu escuela, entonces, tú eras cool si tú entrabas a un baño y reventabas un toilet o un lavamanos o si te llevabas un pedazo de grifo, entonces uno dice, pero por el amor de Cristo, bueno, pues eso está ocurriendo, así que desde aquel que sale a la calle a matar con un rifle hasta aquel que te está abriendo un hueco en la arena en una playa, pues todos forman parte de un sistema y ese es un sistema corrompido y dañado y hay que ver cómo se puede afrontar este sistema de manera directa, yo no sé si con una corte suprema como la que hay hoy en día en Estados Unidos se lleguen a algunas decisiones radicales para tratar de ponerle coto, yo no lo sé, son grandes preguntas las que quedan. Sí, y creo que efectivamente yo diría que no, me atrevería a decir que no, creo que hasta allí llegue, que vaya un poco más allá, habla de Emil, porque tratando de hacer un análisis digamos de todo esto que ha ocurrido, efectivamente son muchos los factores que están involucrados, lo hablábamos, salud mental, pero todo digamos viene realmente de, pienso yo, de pronto me equivoco, pero viene de crianza, viene de casa. No lo sé, pudiera venir de casa, pero yo también sé que hay desviaciones, como tú lo acabas de decir, hay desviaciones psicológicas que van más allá de la crianza, van más allá de la casa. hay situaciones, por ejemplo, otra vez, la de este señor, este anciano veterano, bueno, seguramente tuvo, digamos, traumas en la guerra, pero en su casa y su familia nunca sospechó que él haría algo así. Muchas veces ocurre con los tiradores que no se tiene ni idea. Ahora, lo que tú, en lo que tú estás cierto es que, al menos en los dos últimos casos de tiroteos, la barbarie que se vivió en Ubalde, que todavía se nos derrama el corazón con tanto llanto y lo que ocurrió en Chicago, los dos tienen un común denominador, los dos avisaron, los dos avisaron que lo harían de una u otra manera, pública o privadamente, los dos lo hicieron y esto ocurre mucho incluso con los asesinos seriales, ellos quieren ser capturados, ellos quieren ser detenidos y ellos dejan, muchas veces dejan rastros incluso antes de cometer el crimen. En el caso de estos dos jóvenes así ocurrió, nadie lo notó o el que lo notó no hizo nada y aquí estoy hablando específicamente de la abuela y de la familia del tirador de Ubalde. Ahora, hay otro problema más, ¿cómo haces tú, Sergio, para detener a alguien o quitarle las armas o evitar que cometa un tiroteo si todavía no lo ha cometido? Porque yo puedo decir lo que sea, pero si yo no lo he cometido ¿cómo me detienes? Me hace recordar aquella película de Minority Report con Tom Cruise que era justamente eso, ellos tenían la capacidad de saber qué iba a pasar en el futuro y entonces detenían a la persona antes de cometer el crimen y la detenían por el crimen. Pero esa ciencia ficción, aquí hasta que tú no cometas el crimen tú no eres delincuente, te puedo tratar, sí, puedo evitar qué es lo que hacen. Ellos los toman, los fichan, se los llevan al FBI o se los llevan a los cuarteles policiales, los interrogan, los entrevistan y luego los mandan. Dependiendo del caso, a seguimiento y tratamiento con estos especialistas, les retiran las armas, etcétera. Fíjate tú, qué bueno que comentes esto porque normalmente lo que uno ve es que no hay una investigación completa sobre el perfil del ciudadano que comete este tipo de actos, ¿no? o sea, cuáles serían realmente sus motivaciones. No supimos muy bien tampoco qué pasó, por ejemplo, en Ubalde, además que esta persona la, digamos, la aniquilaron por parte de las autoridades policiales. Pero normalmente sí, se resuelve la emergencia, en este caso, se resuelve la emergencia, tienen detenidos a este ciudadano, a este joven de 22 años, que en teoría es el autor, el autor, pero digamos que todo queda aquí y no hay una investigación profunda de ese perfil. Siento que la lucha no sé si se queda solo en política, ¿me explico? Sí, el problema, sí, y eso se extrapola a todos los temas, yo te puedo dar este ejemplo. Hace poco más de un mes entrevisté a una de las hijas de una de las víctimas del derrumbe de Surfside, en Miami, de la Torre Champlain, de Miami. La entrevisté cuando recibieron este billón de dólares en compensación de todos los familiares y las víctimas. Y ella me decía algo que a mí me sorprendió, ella me decía, Vladimir, ha pasado casi un año y todavía la legislatura estatal no ha pasado el bill, la ley, para prevenir que este tipo de cosas se repitan, porque es muy fácil evitar que lo que ocurrió en Surfside hoy se repita. Bueno, esta gente pasó un año en ese plan, no solamente que pasó un año, esta gente pasó dos leyes y las dejó morir y solo hasta que se cumplió el aniversario cuando sabían que se le venían los medios encima, ah bueno, sacaron una ley para evitar que este tipo de cosas se repita. Sí, la política es sucia también y la política desgraciadamente nos ha dejado muy mal parados acá en Estados Unidos también. Y sobre todo cuando estamos en año electoral, por cierto. Cuando estamos en año electoral y sabemos además cuáles son las consecuencias que están por vivirse para los demócratas sobre todo. Entonces, en el caso del control de armas es igual. ¿Por qué crees tú que se presenta esta ley bipartidista? ¿Cuándo hemos visto que demócratas y republicanos se pongan de acuerdo en un tema de uso y control de armas? Muy difícil. Bueno, ¿por qué lo están haciendo? Porque están a cuatro meses de las elecciones. Es tan similar a lo que yo les comentaba a ustedes hace apenas un poco más de dos meses congresistas demócratas pasaron un proyecto de ley para hacer de Puerto Rico el estado número 51. Eso sabemos que no va a llegar a nada pero ¿qué están buscando? Bueno, los 600, 700, un millón de votos que tienen regados aquí en Estados Unidos de los puertorriqueños haciéndoles creer que los van a incorporar como estado número 51. Así que sí, la respuesta es sí. Triste, desgraciadamente la política no juega necesariamente para el beneficio de las personas sino para el beneficio de los propios partidos y aquí también ocurre. En síntesis, Vladimir, resumen. Este problema de este tipo de ataques que vamos a seguir viendo hace un mes hablábamos de Ubalde, hoy estamos hablando de esto ocurrido en Illinois. ¿Esto no se va a acabar con una ley de control de armas o no? No. Ayuda, sí, pero no se va a acabar. Este problema va a seguir y es natural, 330 millones de personas, insisto. Bueno, pero es que eso no pasa en Europa, no sé, en Europa pasa. Lo que no ocurre en Europa son los tiroteos en las escuelas que es donde tenemos que trabajar. Por ejemplo, control de, y yo lo he venido diciendo hace rato, detectores de metales en las escuelas. Uno dice, pero qué horrible, ¿cómo es posible que haya detectores? Bueno, habrá manera de disfrazar el detector de metal como para que el individuo, para que cuando los niños entren, no sepan que allí está. Yo te puedo poner un ejemplo. Aquí en Disney, hay un lugar público que se llama Disney Springs, que era el famoso Downtown Disney, que las tiendas y las entradas principales tienen detectores de metales. Ahí yo no veo trauma de niños, ahí yo no veo gente asustada, todo lo contrario, los veo seguros. Y a los políticos que conozco aquí en Estados Unidos se los he dicho, y aquí en tu programa lo he comentado también, en Colombia, en Bogotá, la Universidad de la Salle en Bogotá, en el centro de Bogotá, yo no sé si todavía lo tengan, pero en el 2008 aún tenían detectores de metales para ingresar al recinto universitario. Entonces, por ejemplo, eso puede ser un buen recurso, detectores de metales. Número dos, ¿cómo se puede hacer para que las puertas y los sistemas, mecanismos de seguridad sean mucho más eficientes en las escuelas? Tercero, ¿cómo hacer para que sí, porque esto hay que tenerlo, tener personas armadas, capacitadas, más allá del policía que pueda estar fuera de la escuela, de los que están adentro, quienes pueden tener la capacidad de actuar en un momento de crisis? Otro elemento fundamental, lo de Ubalde tiene que traer una ley, eso sí lo va a traer, porque la barbaridad, el error garrafal que cometieron los cuerpos policiales, eso es imperdonable. Sergio, yo te puedo decir que de las personas que murieron, al menos la mitad son responsabilidad de los policías. al menos la mitad murieron por culpa de la policía, estos tipos decían que había que esperar refuerzos, refuerzos nada, se determinó que tenían armas largas, semiautomáticas, chalecos, antibalas, tenían de todo y no actuaron, entonces definitivamente tiene que cambiar los procedimientos, tiradores van a seguir aquí y en Pekín, eso es inevitable que ocurra. Ahora, ¿qué hacemos para evitar o para minimizar el riesgo? Ahí es donde está el trabajo de todos estos entes de los que hemos hablado. Así es, alguien por aquí estaba comentando que esto existe en muchas partes del mundo, efectivamente existe en muchos países y los entes igual continúan. Yo recuerdo haber ido a Israel en algún momento y en Jerusalén en cualquier lugar había detector de metales. Te hablo de inclusive transporte público. Tú te montabas en un transporte público y pasabas, apenas te montas en el bus, por ejemplo, pasabas por un detector de metales que te determinaba qué tipo de metal tenías o si tenías algo que pudiera ser sospechoso. Esto pasa y a pesar de ello, a pesar de que existen estos detectores, igual ocurren sucesos terribles como han ocurrido en Israel. Y fíjate que bueno que lo comentas porque hay algo que me faltó decir. Aquí más armas que personas en la calle en Estados Unidos y en Estados Unidos, escúchenlo bien, en Estados Unidos la traición de las armas es una traición centenaria. A principios del siglo pasado, si tú te ibas a abrir una cuenta bancaria, te obsequiaban un rifle. Es decir, no es tan sencillo pensar desde afuera, bueno, pero ¿por qué no utilizan, no crean un control de armas? Ok, el que no ha vivido como nosotros en un país donde todo el mundo tiene un arma en la mano, lo podría asumir como lógico, pero cuando tú has vivido en un país donde todo el mundo por derecho constitucional ha estado armado y no ha pasado nada, no se han matado entre sí, la mayoría de las armas están a buen resguardo, entonces la cosa se hace mucho más complicada, me explico, o sea, el análisis cambia. Lo que es cierto es que hay individuos desviados que teniendo armas legales o no salen a matar, eso significa que todos los que tienen armas son malos, no, eso significa que todas las armas que están en las calles de Estados Unidos deben ser recogidas, no, no significa eso, fíjate que, y con esto cierro la idea, hace una semana, un poco más, entrevisté a dos republicanos, uno un político muy muy conocido y otro un veterano de guerra de Afganistán, los dos son pro armas, tienen armas pero hasta por los dientes, donde se quieren imaginar tienen un arma estos señores y ellos me decían, Vladimir, nunca, nunca hemos usado, y estoy hablando del primer político estará cerca de los 70, nunca he usado un arma en mi vida y yo estoy armado hasta los dientes y ¿sabes por qué estoy armado? Porque dos o tres minutos que es lo que te puede tardar la policía en llegar, que bueno que en Estados Unidos sea así, pueden ser dos o tres minutos determinantes para tu vida y me decía ese abogado, perdón, ese político me decía, es más fácil que un abogado te saque de la cárcel a que te saque de la tumba, entonces también hay que entender el otro lado, por eso es que en Estados Unidos en términos de legislación no se logra llegar hasta un punto tan sencillo como uno lo vería desde afuera como extranjero y decir, no, pero estos tipos lo que necesitan es controlar las armas, no, no es tan sencillo. Sí, no es tan sencillo, de eso, tú sabes que a mí me ha pasado mucho por la mente que yo voy en la calle en la vía manejando y a veces te pasan, sabes, vehículos a alta velocidad, ¿no? y a veces yo digo, bueno, o sea, ¿qué pasaría si este ciudadano me golpea, me da un golpe, me choca, qué sé yo, a mí me da terror porque me ha ocurrido más de una actuación, me ha pasado eso por la mente, de si yo le reclamo, yo no sé si este hombre o esta mujer está armada, ¿me explico? O sea, que reaccionen, porque aquí cualquiera puede estar armado, como tú bien decías, es un trabajo, es un tema muy complejo definitivamente. Sí, pero la persona tampoco y eso, para aquellos que están armados, saben muy bien que no pueden usar el arma como les da la gana, porque también son muy estrictos, una persona se demuestra que usa un arma, incluso que saca un arma para amenazar, así no dispare y esa persona va a recibir todo el peso de la ley, a menos que esa persona demuestre que estaba amenazada, que su vida estaba amenazada. Hay casos, yo conozco varios casos acá en Estados Unidos y en esos casos, esos individuos que han sacado armas, solo con sacarlas, han estado presos incluso hasta por años en el país, así que, cierto, uno le da miedo, pero también hay una especie de autocontrol, igual con las peleas, porque en Estados Unidos no se ve tan frecuentemente una pelea como la que vemos en nuestros países, o sea, en Venezuela y en el sur de Venezuela yo podía ver una pelea semanal en la calle, porque aquí yo no veo exactamente lo mismo, bueno, porque resulta que si yo voy y veo a Sergio en la calle y me molesto con él y le doy un golpe en la cara, automáticamente eso es un felony, voy preso y mi expediente criminal queda rayado para toda la vida, entonces aquí la gente se tiene que cuidar, yo le meto la mano, yo le llego a golpear a una persona, ese registro queda allí y a mí no me alquila un apartamento, una casa, más nunca, porque cuando tú hablas del tema de chequear a la persona, nosotros tenemos algo que se llama el número de seguro social y con ese número te tienen toda la vida ubicada, absolutamente toda la vida ubicada, entonces la gente se controla, por eso que aquí no hay tanta pelea, pero es que yo veo en videos, diría alguien, yo veo en TikTok cómo se caen a golpe, bueno, esa gente que se está cayendo a golpe, los agarra la policía y seguramente mientras nosotros estamos hablando, esa gente está pagando cárcel, o si ya fue liberada, pues le queda ese expediente para toda su vida. Así es, así es. Vladi, quiero hablar contigo también acerca del tema migratorio, que de hecho me lo sugeriste, me parece que es una excelente también oportunidad para hablar un poco acerca de esto, porque ha habido algunos cambios para muchos migrantes, pero sobre todo quiero hablar de lo ocurrido recientemente que creo que no lo hablamos de lo ocurrido también en Texas, donde fue encontrado un camión lleno de migrantes, de hecho, Vladimir, ayer hubo otro camión que fue encontrado, gracias a Dios, en este caso, pero esto fue en México en todo caso, era un grupo de cubanos que viajaba de forma irregular en un camión por la localidad de Pesquería en Nuevo León, eran 110 cubanos, perdón, 110 migrantes, había cubanos en su mayoría salvadores y hondureños y bueno, la policía los detectó, la policía municipal en México, pero venían en un camión también en esas condiciones tan terribles como la que fue encontrada o donde fueron encontrados la semana pasada en Texas, es, yo todavía incluso con respecto a ese tema de ese camión no logro entender cómo estos vehículos tan grandes pasan controles de seguridad y no son fiscalizados, o uno dice bueno, entonces aquí hay algún tipo de consupancia, ¿no? Y la hay, claro, porque están funcionarios migratorios y funcionarios policiales de ambos lados de la frontera, están metidos también en el tráfico de personas y Sergio, toda esta desgracia ocurre a tres días, escúchenlo bien, sobre todo los venezolanos, estamos a tres días de cumplirse el plazo legal para que el presidente Joe Biden firme la renovación del TPS para los venezolanos, ojo, el 8 de julio el presidente por ley tendría, eso es un derecho, ojo, el presidente puede decir no firmarse, ok, cuando digo por ley es que si él lo quiere hacer, él tendría que hacerlo a 60 días del vencimiento del TPS, bueno, mientras los venezolanos que están acá, los hondureños también que están esperando por su TPS, esperan para estar legales acá, porque recuerden que el TPS aplica para todo aquel que entró legalmente a Estados Unidos, bueno, mientras esta gente no sabe qué hacer con su vida, o nosotros no sabemos qué hacer con nuestra vida, pues resulta que el tráfico y el contrabando de personas es cada vez peor, y tú lo acabas de comentar, mira, me decía un abogado de inmigración, y a mí me marcó lo que él me comentó, yo le preguntaba, se llama Paul Palacio, y también a Lisette Sánchez, dos abogados, les preguntaba y los dos coincidían, la política de fronteras abiertas, ¿es correcta o no es? Si yo cierro la frontera, eso va a ser que aumente el tráfico de personas o que disminuya, porque por lógica uno podría decir, bueno, va a ser que aumente porque la frontera está cerrada, resulta que no, me explicaban que por ejemplo, y para aquellas personas que no lo saben, hace apenas una semana, la Corte Suprema emitió un fallo a favor de Biden, ¿cuál era el fallo? Bueno, Biden pedía que le permitieran ser libre a la hora de decidir si dejaba que las personas que ingresaran ilegalmente a los Estados Unidos fueran juzgadas dentro de Estados Unidos o si fuesen de vueltas a México y esperar allá, que eso era bajo la política del presidente Trump, que era el MPP. voy a hacer rápidamente este resumen, MPP era, la ley migratoria dice, si yo entro a Estados Unidos ilegalmente, me detienen, me dejan preso hasta que me juzgan y luego salgo. Como se llenó tanto, señalaron todas las cárceles migratorias en la frontera, el presidente Trump decidió decretar este MPP, que era esta medida de protección de inmigrantes, que no era otra cosa que en vez de darnos presos, los mandaba a México y que esperaran allá. Bueno, ahora resulta que el MPP ya no existe, qué bueno para unos, pero qué malo para otros. ¿Por qué? Porque el presidente Biden ahora tiene la capacidad de recibir a los migrantes, prácticamente no procesarlos y dejarlos libres en el país, para los que tienen buena fe o qué bueno, pero no todos son así y esta es parte del problema. Me decían estos abogados para regresar al tema, me decían, cuando hay política de puertas abiertas como esta, el contrabando se convierte en una cadena que arranca desde Sudamérica hasta México y se demostró con Trump y ahora con Biden que cuando la política migratoria es muy dura, el contrabando disminuye, cuando la política es sumamente suave, el contrabando aumenta y ese contrabando es el que estamos viviendo desde la selva del Darién hasta el río grande que tú comentabas al principio y toda la cantidad de muertos, no hay una persona que yo haya entrevistado, migrante, de cualquier nacionalidad que no me haya hablado de ver huesos en el desierto, de ver personas ahorcadas en el Darién, de ver cómo violaban, incluso una señora hondureña que entrevisté hace poco más de una semana me decía que apenas llegó acá, intentaron abusar de ella. Entonces, esto es algo tan común, no solamente eso, ayer la agencia de noticias AP publicó una nota de una familia, Sergio, y todos los que nos están viendo, una familia que tenía dos hijos, un sobrino, todos menores de edad, todos jóvenes, hipotecaron la casa, pidieron créditos y préstamos personales, gente muy pobre en México, para pagar los 10 mil dólares que cada uno de esos tres jóvenes tenía que pagar a los coyotes, a los traficantes de personas para traerlos ilegalmente a Estados Unidos. Bueno, lo más que probable esas tres personas se encuentran entre los muertos del camión en San Antonio. Guau, guau. Entonces, cuando te das cuenta del drama que se vive tras bastidores, no puedes más que no solamente llorar, sino estar aterrado pensando en que, asumiendo que lo mejor es venir a Estados Unidos y cumplir el sueño americano, te lanzas al monte, te lanzas a caminar, te lanzas como un coyote que no es tu amigo, tú eres su secuestrado y que te va a pasar quién sabe qué en manos de esa persona. Entonces, hay que ser muy serios y responsables más allá del deseo legítimo que tenemos de estar en un lugar libre, de poder tener seguridad, de poder avanzar, también tenemos que estar conscientes que nuestra vida está corriendo un serio peligro. Mira, pero esto también tiene otro problema, otra arista que yo le veo a todos este tema, porque las autoridades, como bien comentábamos al principio, también están al tanto de todo ello y posiblemente, pues, actúan en consupancia, por decirlo de forma coloquial, con estos individuos que trafican con personas, porque yo no comprendo cómo, yo, es muy raro ver una noticia en la que se diga fueron detenidos tales y tales ciudadanos por tráfico de personas, sí hay noticias como esta, de hecho, hoy leía algo o anoche, leía algo relacionado con el tema que habían detenido a dos ciudadanos en México, justamente, sí, en Darien, perdón, en Darien, en Panamá, fueron detenidos dos ciudadanos por el tráfico ilícito de inmigrantes, pero es muy raro verlo, o sea, es muy raro que este tipo de noticias salga a la luz pública o por lo menos que se dé. Quiero decir con esto que en muchos casos, Vladimir, estos ciudadanos, insisto, están trabajando de la mano de las autoridades de cada uno de esos países porque todos se benefician. Así es, así es, acabas de dar en el clavo y muchas veces esto también es política implícita incluso de los gobernantes de esos países, esa es otra cosa que me decía la inmigrante hondureña, me decía, mira, Estados Unidos muchas veces ha tratado de disminuir, de hacer que disminuya la migración enviándole dinero a los gobiernos para que ellos supuestamente inviertan en infraestructura, en negocios, en desarrollo de trabajo, pero lo que no saben es qué están haciendo con ese dinero, a ellos les conviene que estos coyotes continúen en sus territorios, a ellos les conviene que los migrantes sigan saliendo, sigan yendo a Estados Unidos, ¿por qué? Porque es un negocio sumamente lucrativo, nada más el tema de las remesas que reciben, entonces tienes toda la razón, no solamente hablar de México y Estados Unidos y de la frontera con el río Grande, ¿qué pasa con el resto de los países? ¿Por dónde pasan los migrantes? ¿Y qué está ocurriendo con esos gobernantes? Así que sí, la respuesta es sí, no solamente la policía o los cuerpos migratorios, sino también llegar hasta el más alto nivel que tiene que ver con políticas presidenciales en nuestro país, eso es cierto. Sí, y lo triste es que poco se hace para ellos aunque se firmen leyes o que se hable de esto, fíjate tú, la Cumbre de las Américas se habló de una ley también que ayudaría en todo caso a los países para el tema de la migración legal, pero a ver, ¿cómo va a ser una migración legal cuando sabes que a tu país, por ejemplo, tengo entendido que las cifras de ciudadanos, sobre todo de América, del resto de América, están intentando entrar a Estados Unidos, es la más alta de todas durante muchísimos años? Sí, sí, es histórica, pero yo creo que sí se puede, si se pudiera hacer una reforma migratoria para determinar, y esto es lo que han dicho muchos expertos incluyendo abogados, dicen, si se pudiese hacer una política migratoria similar a la de Canadá para permitir la migración con base en capacidades, con base en méritos, entonces la cosa sería distinta, porque lo que sí es cierto es que Estados Unidos necesita la migración, ahí no hay otra opción, se necesita la migración, ahora el punto está en cómo se acepta esa migración, si se acepta de manera irregular, indocumentada, pues entra quien entre, no se sabe quien entra, ahora si tú la aceptas de manera organizada, entonces tú sabes quién está entrando, cuáles son sus competencias, y si tienen antecedentes, etcétera, 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 entonces no es que no entren, es que entren de manera regularizada, y perdóname, tanto que critican a Estados Unidos, las personas en términos migratorios, váyanse a ver la ley migratoria de México, si ustedes quieren ver un país que aplica, pero con todo el peso de la ley, incluso injustamente su fuerza contra los migrantes es México, y México es uno de los primeros países que envía migrantes a Estados Unidos, entonces cuando uno ve eso, uno dice, bueno, hay como una doble moral, uno escucha a los países de América Latina y los presidentes criticando a Estados Unidos, pero cuando nos vamos a sus políticas migratorias a las de los países de América Latina, nos damos cuenta que son incluso mucho peores, definitivamente aquí lo que tiene que aplicarse es una reforma migratoria parecida a la de Canadá, en la cual por méritos uno puede ingresar, y así sea para trabajar en el campo, bueno, yo no estudié nada, pero siempre sembré café en mi pueblo natal, en cualquier lugar de América Central, bueno, perfecto, entonces tú capacitas para tener una visa de trabajador en el campo en tal lugar, listo, eso es lo que tienes que hacer, porque Sergio, hasta aquí en Florida, donde estás tú y donde estoy yo, hay sobre todo grandes capataces de grandes campos, etcétera, donde se hace la agricultura, que Sergio, les pagan a estos coyotes desde América Latina para que se los traigan hasta la puerta de su hacienda, para que trabajen en condición de esclavitud, les quitan los papeles, los subpagan o los dejan salir, cuidado, que eso pasa aquí en Estados Unidos, y eso se tiene que acabar definitivamente. Sí, definitivamente, por aquí, por cierto, han comentado varias personas que por qué no abren la embajada de Estados Unidos en Venezuela, bueno, sabemos la razón, es el tema político, por supuesto, pero gran parte, por ejemplo, es lo que yo creo, Vladimir, de que muchos venezolanos, por ejemplo, se diera este tipo de migración de esta manera, el venezolano no estaba acostumbrado a hacer migración ilegal, y lo ha hecho precisamente porque es difícil conseguir una visa, justamente por eso, antes era mucho más sencillo, incluso las visas de turismo te la daban por 10 años, hoy día eso no existe, y antes era en la propia Caracas, hoy en día tienes que ir a Colombia o a otro país para poder sacar la visa, pudiera en todo caso, creo yo, que efectivamente bajar un poco ese índice de migración ilegal si llegara a haber una embajada en Venezuela, pero dudo que por los momentos eso se vaya a hablar. Es difícil, porque también hay que entender que la embajada de Estados Unidos, sea en Venezuela, en Colombia, en donde sea, aprueba muy pocas visas, mucha gente queda rechazada, y no tengo la menor duda de que la mayoría de aquellos que están inmigrando en este momento también serían rechazados, entonces no sé qué tanto impactaría el número total, lo que sí sé que está impactando es que ya se olía que en América Latina otra vez la izquierda iba a tomar fuerza, y por eso es que creo que la gente que dejó de ver a Estados Unidos como opción por un buen tiempo y comenzó a ver a América Latina ya dejó de verla y otra vez está subiendo, y eso es lo que está ocurriendo, sobre todo con lo que está pasando en este momento con Colombia. Bueno, nosotros te vamos a dejarlo para después. Vladimir, gracias, gracias, fuerte abrazo hermano, gracias por permitirme, como les decía, amigas, amigos, bueno, aquí estamos tratando de que los martes sean justamente Vladimir, para hablar de varios temas, la verdad que nos encanta, a ustedes también, no sé, gracias por conectarse, fuerte abrazo Vladimir. a ti Sergio, un abrazo enorme, que Dios me lo bendiga. Aquí te están elogiando tu paisaje. Ah, sí, riquísimo, ¿no? Y no sé si se escuchan los pájaros y los animales. También se escuchan los pájaros allí, por allí. esto es un lugar especial, en la Bahía de Tampa, justo en medio de la Bahía de Tampa. Ok, fuerte abrazo. Un abrazo, feliz día, que Dios me lo bendiga. Vale. Y no sé si se escuchan